He visto hombres valientes, hombres peleadores, como llamamos en esta tierra, hombres verajitos Y los he visto llorando por una mujer, hombres que se matan con 6 y 7 personas a la vez Hombres que se agarran a machete, a cuchillo directamente Y los he visto como una mujer los domina con el dedo pequeño Y como los pone a cocinar, a lavar y a trapear por medio de una brujería mientras ella sale con el amante Hombres que directamente la esposa llega y le dice, quite de acá que esta noche voy a dormir con el lechero, con su amigo o con alguna otra persona Porque los han tomaseado por medio de una brujería, por medio de una hechicería, por medio de una maldad, por medio de un salamiento He visto hombres ricos que se han acostado millonarios y se han levantado pobres y encerrados en una cárcel Y no crean ni en los amarros de la muerte Y he visto pobres, humildes que han sido directamente y son millonarios en la actualidad Porque las cosas no son como usted las cree Dice el escritor libanés que ni a un ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón Por eso no nos podemos japtar Porque recuerde querido hermano que si usted tiene mucho recorrido en la vida, la vida tiene mucho más recorrido para usted Por eso yo le ofrezco mi conocimiento Y yo le digo si el negocio en el que usted quiere invertir le conviene o no le conviene Si el cultivo le va a florecer o porque no le florece Quien le robó, quien le hurtó, quien lo engaña, quien lo traiciona, quien lo ama ¿Cuál es la persona que por delante le sonríe y por detrás lo maldice? Por detrás le da la apuñalada espiritual hermano Yo a usted le colaboro por vías espirituales y por vías extrasensoriales Rayo madera en campo salto Salto las tapias del cementerio para traer materiales y hacerles ayudas espirituales Para contrarrestar esos brujos negativos que a usted le están trancando su suerte Y le digo como triunfar Quiere triunfar, quiere salir adelante Regresar el amor de su vida ligado a sus pies dominado Está escuchando al que es Al único autorizado por la corte mundial de espiritismo Por la comunidad mundial del amor Expertos en trabajos a larga distancia para regresar, ligar, dominar y amarrar amores infieles, amores imposibles Todo ser humano tiene que tener la capacidad de respetar, de amar y de reverenciar a su creencia y su religión Esta es mi creencia, esta es mi fe y este es mi trabajo Garantizo mis trabajos al mil por ciento para que usted triunfe en todos los campos No asista más a donde charlatanes Donde mentirosos que llevan jugando con su fe Y llevan pidiéndole para materiales, para una cosa, para la otra Y no le han dado resultados Consulte al que es, al experto en el amor Director de la comunidad secreto de amor Sebastián Santeiros Mis teléfonos aparecen aquí en la pantallita 313-838-5822 320-257-0666 Soy la persona que sacará adelante ese problema en el que andas Que te curaré de cualquier enfermedad Que te daré solución a tus problemas Para que tú triunfes en la vida Te agradezco por el tiempo prestado Sé directamente que quieres consultarme Y sé que quieres salir adelante Y recuerda que mi mano siempre está dispuesta para levantarte Y las puertas de mi oficina Para que vengas a mi consultorio Por medio de la lectura de los caracoles Por medio del tarot egipcio Y el tarot de los ángeles Por medio de la baraja española El tarot hitiano El tarot hindú Te digo Cómo salir adelante Cual es tu enemigo Y recuerda Que hay un Dios en energía Llamado Ocultismo y espiritualismo Dispuesto a colaborarte 313-838-5822 313-838-5822 Marca ya Y compruébalo Con tu llamada